¡Suscríbete al canal! 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 Scanner The One, así que cuidadito con esto, pero bueno, las reliquias ya están dentro del juego, de hecho, aparte de eso, temas de mejoras de la calidad de vida, porque tampoco hay mucho que analizar del resto de cosas, temas de mejoras de la calidad de vida, tenemos esto de por aquí esto de por aquí son recomendaciones que tiene el juego, lo digo por todos esos posts de foros, de facebook y de cosas así que es de ¿está bien equipado mi personaje? pues bueno aquí tenéis los mejores sets para los personajes, para todos y cada uno de los personajes de hecho, para pisos de la torre de pruebas, para no sé qué o sea, tenéis aquí una gran variedad yo que sé, me voy a Arturo Scalibur y también te indican que lo mejor es ataque vida defensa, nos vamos al Chandler, lo mejor es vida defensa nos vamos al Celdris, le dice lo que lo mejor es el ataque defensa y luego ataque daño crítico, etcétera ¿no? o sea, te dice cositas de los personajes, de hecho es bastante acertado, de hecho sí, no, es bastante acertado de momento, estaba ataque defensa por el hecho de que se utiliza para el post del Belmoth bastante bien quizás los equipos recomendados un poco pepo, pero a saber cómo lo hacen a saber cómo lo hacen, pero en principio eso es una mejora de calidad de vida que nos han que nos han metido, que sería el tema el tema este de los recomendados y luego también nos ha metido otra mejora de calidad de vida que es de las las cartas de artefacto que se pueden ordenar o sea, cuando los vas a poner se pueden ordenar por cc y luego esto de aquí que es, ah sí, mira, te dice qué personajes tienen reliquia oh, mira, esta señorita por favor ve esto reliquia también te digo, mírala esta reliquia está rota, eh o sea, esto es una locura para equipo, un futuro equipo de desventajas véase el Gouder verde nuevo yo creo que este personaje va a ir bastante bastante guay, eh porque por cada desventaja que tenga el enemigo se aumenta hasta un 50% las estadísticas, eh joder, es que una barbaridad, eh esto es una barbaridad pero bueno vamos a meternos dentro del juego tenemos también tres torres nuevas 30 diamanticos por aquí así que, eh nos falta la multigratis repito de tickets porque para para este banner de Ragnarok no ha estado multigratis pero tenemos tres pisos nuevos de la torre de pruebas de aquí he leído muchos comentarios de gente diciendo eh, ¿cuándo van a resetar la recompensa? no sé qué dijeron algo así pero de momento no o sea, no han dicho nada ni en ni en notas de desarrollador ni nada diciendo va a ser este día o sea, que quizás es el 1 de enero te resetean la torre no lo sé si te resetean la torre pues que sepáis que tenéis ahí muchos diamantes por por sacar pero bueno eh, más cositas más cositas el tema de de las skins y los packs ¿no? bueno, tenemos más eh, tenemos algunas skins para para estos nuevos personajes ¿vale? tenemos skins para para Brunilda que pensaba que iban a que iban a regalar una pero no, yo recuerdo que en JP tampoco regalaron ninguna eh, dos aspectos en UR esta está guapa, eh dos aspectos en en UR y un aspecto en SSR ¿no? exactamente igual que que pasa con con Seagur y luego Diana tiene aquí dos skins ¿vale? que son dos skins UR pero porque la skin SSR al ser una Diana completamente nueva veis que no comparte skins con con las Diana chiquitas aunque sea también Diana chiquita esto es porque eh otra de las skins va a venir por Hawk Pass ¿vale? si nos metemos aquí en el Hawk Pass eh en la tienda de lealtad tendremos aquí tres skins nuevas que son las tres skins para esta Diana de Ragnarok ¿qué es lo que pasa? que a diferencia de las skins que os he comentado antes de Brunilda de Sigurd y tal no las podéis desbloquear hasta que no tengáis al personaje aquí sí y la otra han cambiado también otra vez la tienda de tesoros sagrados y en este caso nos han metido la skin de Arthur Scalibur la skin de Van del Purgatorio la skin de Merlin chiquita y una nueva skin que es una skin para Ludomargaret Ludomargaret de de cocinera también ¿dónde está la skin de Meliodas modo asalto? Nino Nino Tisias entonces bueno esto sería esto sería tema de parche tampoco es que haya la gran cosa lo de las reliquias ya digo ya tenéis varios vídeos en el canal pero para el boss intentaré hacer otro vídeo aparte porque si no me voy a ir a los a lo mejor una hora y sí nada más hasta aquí sería todo el tema de de esta actualización echarle ahí caña echarle huevos al jefe pájaro y nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós Música Música Gracias por ver el video.